Muy buenas chicos y chicas y bienvenidos a Final Boss Project. Mi nombre es David y hoy os traigo una crítica muy especial, pero antes de nada recuerda que en este canal recaudamos fondos para la salud mental, así que ya sabes, deja tu like y suscríbete. Debido a que estamos en Semana Santa, se adelantan estrenos y nosotros ya hemos visto Godzilla y Kong El Nuevo Imperio. Esta película la dirige Adam Wingard y los guionistas te sonarán porque son de películas como Shrek, Aladdín o Piratas del Caribe, e incluso Caballero Luna. Decir que si has visto cualquiera de esas películas, esta película te va a gustar, porque es una película de acción palomitera apoteósica. O sea, lo que busca es impresionarte en todo momento. Después que Kong y Godzilla, digamos, hicieran las paces, hay una nueva amenaza que quiere destruir el planeta. No os quiero destripar demasiado, pero son mutaciones, partes mecánicas y una ida de olla que se condensa en el último tercio de la película. Evidentemente, la película cuenta con un CGI bastante amplio, pero tengo que decir que está bastante integrado, en tanto que las batallas que se libran, así como los mundos donde transitan estos monstruos, están muy bien hechos. Evidentemente, a nivel sonoro, la película es un portento, no sólo por sus efectos de sonido, sino también por una banda sonora que queda latente en algunos momentos, digamos, más emocionales. Evidentemente, yo diría que el protagonista de esta película es Kong, más que Godzilla. Godzilla parece, pero digamos que tiene un papel más secundario. La película sigue indagando en ese dilema moral de necesitamos los monstruos, pero los monstruos generan problemas, los aceptamos en nuestro mundo y sigue dando vueltas en torno a eso. Los puntos fuertes de la película, como os digo, son sus secuencias de acción y sus efectos visuales. Evidentemente, también la plasmación de este mundo donde transitan y algunos momentos emocionales que funcionan bastante bien. Como debilidad, diría que es una trama demasiado simple y que repite mucho de la anterior película. En Final Boss Project, la nota que le damos es un 4 sobre 5, porque como os digo, a nivel visual es espectacular, es una película que se debe disfrutar en el cine sí o sí, pero la trama, así como la profundidad de los personajes, digamos, humanos, es muy plana y carece de desarrollo. Y nada más, chicos, espero que esta crítica os haya gustado. Dejadme en comentarios qué os ha parecido esta Godzilla y Kong El Nuevo Imperio y nos veremos muy pronto con muchas más críticas. Un abrazo, os quiero.